nos estamos preparando ya para aprovechar el día y poder sembrar en el solar de maría maría pues sigue de vacaciones sigue de shopping y no ha regresado pero nosotros con chiquitos vamos a tratar de cultivar el día de hoy aprovechar así que gracias a todas las personas que nos ven a través del canal tocoño solidario queremos decirles que llamaría ya se le puso las puertas y los balcones mami cuando ella venga va a ser sorpresa porque no sabe que ya ya su casita ya tiene los dos balcones y las dos puertas agradecido pues con gustavo hernández que él fue que hizo posible que maría también tuviera sus dos puertas miren de metal y su balcón que se ha quedado su casita bien segura cuando ella venga pues se va a llevar esta sorpresa y aparte de eso pues también quiere decirle de que pues así ya sus cosas no se las van a poder robar porque ya está segura su casa miren le hemos comprado dos candados nosotros buenos candados para que maría pues así cuando ella quiera irse a su navidad donde se va pues deje todo seguro va porque la vez pasada cuando ella se fue dejó la bomba y la bomba se la robaron así está quedando entonces o así quedó la casa de maría de esa manera miren ya con sus dos puertas sus dos balcones esperando nada más la inauguración que se va a hacer más adelante si yo nos presta vida tenemos programada hacer la inauguración hacer todo el protocolo de la entrega de la casa de maría bueno vamos a seguir nosotros entonces por acá mostrándole lo que vamos a hacer el día de hoy con chiquito que se va a sembrar bueno los vecinos van a acercar se supone que ellos van a echar su muro porque ahí van a rellenar miren donde mira ahí van a echar su muro ellos ya encercado va a estar más maría va a tener buenos vecinos porque es un pastor el vecino de maría hoy ha amanecido un poco lluvioso va hay que cortar los pepinos ya bien no bien están pasando nos vamos a llevar estos aquí no que vamos a hacer hoy chiquito que va a sembrar hoy estamos sembrando la sandía la sandía la sandía como se siembra pues la vamos a sembrar así porque como no hemos cercado y el este así escarban y no sacan la semilla ok vamos a ver entonces una vez ya nacido le sacamos le apurcamos y ya va a estar cercado verdad entonces ya no ya no va ya no vamos a tener que va a hacer otra cosa más que cultivarla funigarla y el bis para que no se le pegue la plaga la la el hielo también ok vamos a ver entonces vamos con el proceso de la siembra de sandía y nosotros vamos a cortar los últimos pepino que quedan porque más bien se están se están perdiendo ya se están pasando de como dicen acá destaca o de punto ahí está la cosa entonces bien limpito está el solar bien limpito y los 3 de un solo te echando cuando lo estás echando cuánto estás echando 3 3 solo 3 semillitas esta es la sandía que estamos sembrando ahorita vamos a sembrar un surco de sandía también vamos a sembrar un surco de pepino y otro de rábano pero el rábano hay que picar la tierra y la enterramos mucho entonces se lo juega se lo juega vamos a ver ahora hoy es un gran día porque está mojadita la tierra llovió bastante fuerte anoche así yo pensé que aquí va a estar lleno y el bis va a que no va varias matas así cerquita va a que todo eso se escurra de sandía va a ver que sandillota vamos a comer de aquí que así no lo saca el pájaro no lo saca aunque escarbe la gallina no la saca no saca la semilla ahora para sembrar el rábano si hay que picar un pedazo si hay que ser como le llaman a eso como es que le llaman a eso se hace un bulto de tierra y yo le aseguro que van a hacer una está bien limpito el solar de maría si ha durado la limpia que le dimos como fue con asador recuerde que fue cortada de raíz mira por allá hay que acercar si hay que acercar gracias que el vecino nos va a ayudar con el cerco mira ya si solo nos queda este lado este lado de acá y este lado de acá hay que acercar pero por lo menos son unas 500 palmas en cuanto al trabajo chiquito en cuanto se hace el trabajo usted cuánto nos cobriría por el por el tres palmas este mire vale tres lempiras la traen esos hay pero yo se las traería a dos porque hay que ir largo hasta la orilla el río casi va consiguiendo la mañana o más tarde es eso o mañana no hoy ya hay que empezar para acercar el villa con la semilla puesta hay que correr esas gallinas entonces si usted quiere empiezo ya si empiezo solo me dice cuánto es y yo le consigo el dinero este esta semana ha estado tranquilo no se ha trabajado si usted hay que aprovecharla ajá bueno señores a todos los que nos miran a través de este video estamos haciendo el vídeo de la siembra de sandía siembra de rábano siembra de pepino y chiquito va a encargarse de conseguir las pencas de palmas para acercar porque así como está no se puede seguir cultivando porque las gallinas o los animales vienen y sacan la semilla entonces de balde entonces por ende ocupamos ocupamos que chiquito se mueva a conseguir palmas pencas de palmas hoy mismo para que ya el cultivo cuando nazca pues esté protegido si este protegido ya no vengan mire como tienen allá los frijoles las gallinas las gallinas, porque como a los limpios les gusta a ellas venir todas esas escarbaroteñas bueno para poner que nos ven pues estamos con el famoso chiquito sembrando sandía que también nos van a ver comer sandía les vamos a mandar a todos les vamos a mandar un pedacito o una sandillota entera así las gallinas viene a escarbar y no saca la semilla ojalá que no llueve porque si llueve se hoga o no si se hoga, si llueve se hoga se pudre la semilla allí pero esperamos que no vaya a llover mucho como estas agüitas aquí ya están así que no llena entonces si les sirve de fertilidad porque esta vez la semilla está de lujo está de miedo ahorita sembrar entonces aquí estamos este hoy mismo voy a empezar a acercar listo listo ya voy a ir a traer así yo vengo más tarde a grabarlo ajá para ver cómo va el avance gracias a todos los amigos entonces gracias por ver nuestros videos y compartir comentar dejar su like estamos hoy un día en el campo con chiquito sembrando sandía tipo maíz está sembrando chiquito ahí lo está sembrando yo he visto que hacen unas pelotas así pero es casi lo mismo chiquito este la pelota después como ahí nace la porcamos cuando venga así el vi y hacemos la pelota es por la gallina si le picamos la gallina hay aculicha no se puede ni hacer porra mientras que así se jode correcto entendemos vamos a ver entonces los avances con el famoso chiquito cultivando sandía chiquito rámano, pepino, zanahoria y todo vamos a sembrar y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de sembrar para porque chau para los vecinos y para nosotros también si para esto va a ser para nosotros y compartir con los niños las personas que quieran pues se les da si así es para todo hay que dar y si Dios nos bendice hay que bendecir al prójimo de lo que se trata primeramente Dios sea una realidad todo esto bueno entonces chiquito se va a encargar más tarde bueno ahorita mismo se va a mover a traer unas pencas ahorita voy a jalar pencas en el moto en el bici moto como es en el triciclo triciclo me va a comprar una libre y media de cabulla de cabulla porque viaje amarrado viaje viaje traído y viaje amarrado para ya irle cortando la o le dejo 100 pesos y usted la compra ajá si va usted la compra la cabulla si bueno muchas gracias a todos los que disfrutan de este día saludo a todos a la distancia donde sea que nos van a ver con el famoso chiquito cultivando sandija gracias por ver y compartir nuestros videos estamos preparándonos para sembrar pues y cultivar la tierra de este solar de maría que es una tierra muy pero muy fértil miren saludos a la distancia saludos para julio cacha allá día no sabemos de julio cacha que se ha hecho en especial julio cacha que es como es mi hermano pues es mi amigo mi hermano y todo un saludo para ti cacha te quiero mucho ojalá que la estés pasando bien a veces ellos se desconectan porque pasan bastante ocupado en Estados Unidos por eso no otra vez esperamos que ellos nos llamen porque pasan ocupado allá chiquito uno acá pasa más relajado se trabaja pero es más relajado allá no allá se trabaja por horas oscuro como allá está adelantada la hora allá a las 5 son las 4 de la mañana y entonces quiere decir que madrugan verdad bueno ahora vamos a poner un surco de pepino de pepino ok saludar también al primo el diablo morales el olanchano también es tu callo de chiquito al diablo morales saludos nos lo saludamos también al diablo morales al que me ha estado patrocinando también como se llama al salvadoreño salvadoreño el amigo Miguel Montano ese es mi amigo saludar también a Osorio 503 José Osorio 503 bueno un saludo para todos aquellos que nos han apoyado que los han ayudado de mucho este que Dios me los bendiga y me les dé salud este para que ellos estén bien y se sientan bien verdad saludos entonces muchos saludos saludos bastante este es un dialbín este es un dialbín ¡Gracias!